Los elementos de la policía están bajo el fuego de estructuras criminales. Solamente en los últimos dos meses, 12 agentes fueron asesinados por pandillas, contabilizando 22 PNC y 10 soldados durante este año. El Fiscal General de la República reprochó la falta de medidas de las autoridades para proteger a los encargados de llevar seguridad a la población. Con información de inteligencia, se ha salvado la vida de al menos seis policías, además de ataques a soldados y delegaciones, dice Douglas Meléndez. Es un llamado fuerte y concreto a la Asamblea Legislativa, que le toca legislar. Emitan una ley concreta de protección de estos funcionarios. Anoche mataron a un policía, hoy en la mañana creo que mataron a otro policía. No es posible. Necesitan fortalecer a los policías. Para Douglas Meléndez, no se debe descartar la posibilidad de decretar emergencia, porque los fallecidos son personas, no simples números. Esto en respuesta al gobierno que intenta minimizar la situación, al decir que a comparación del año anterior, 2016, este año son menos los policías asesinados. Es que mire, aquí no se trata de medir muertos, ¿verdad? No se trata de que el año pasado murieron tantos policías y hoy están muriendo menos. La vida de una persona, de un policía, ¿verdad? Es una vida, es un ser humano. Entonces no se trata de estar midiendo que ayer hubo menos muertos y hoy hubo más o menos, o el año pasado. Yo creo que en este momento es necesario legislar sobre eso. Mostró su total respaldo a los que llamó buenos policías, que están al servicio de la población. Sin embargo, no está de acuerdo en que se tomen la justicia en sus manos. Solo este año se han desarticulado tres grupos de exterminio al interior de la corporación y se investiga uno más. A los policías correctos y buenos y trabajadores que tienen el respaldo de la fiscalía. Nosotros como fiscalía estamos con los policías correctos, que están ofrendando su vida por los ciudadanos. Solo en 2015, 62 policías fueron asesinados en El Salvador y al menos 40 en 2016. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Hay investigaciones en grupos de exterminio, una policía, hay investigaciones sobre casos de...